Falta muy poco para la competencia. Llegó el momento de ver y conocer a las seis bandas que pasarán a nuestra siguiente etapa. Ya tenemos a los seis primeros clasificados. Y este domingo 17, a las 19 horas, conoceremos a los próximos afortunados que formarán parte del primer concurso de bandas en vivo televisado. La banda por Féate. Falta muy poco para la competencia. Llegó el momento de ver y conocer a las seis bandas que pasarán a nuestra siguiente etapa. Ya tenemos a los seis primeros clasificados. Y este domingo 17, a las 19 horas, conoceremos a los próximos afortunados que formarán parte del primer concurso de bandas en vivo televisado. La banda por Féate.